Este domingo se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile en las que los ciudadanos eligieron al nuevo titular del Ejecutivo, cargo que disputaron dos hombres completamente diferentes, Gabriel Boric y José Antonio Kast, en una contienda que se perfiló como una batalla generacional, cultural e ideológica. Ocho de la mañana con cuarenta y tres minutos, ocho con cuarenta y tres minutos, en Punto Noticias, segunda emisión, saludamos a esta hora con Marco Enríquez, excandidato a la presidencia de la República en Chile. ¿Cómo está, Marcos? Buenos días, bienvenido, Marco. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel, en triunfo de Gabriel Boric. ¿Cómo toma a los chilenos? ¿Cómo amanece Chile tras esta noticia? Este triunfo consolida una transformación en Chile, una profunda transformación en Chile, impulsada en su mayoría por los jóvenes, por la forma de hacer política desde la calle y es una derrota para la ultraderecha en Chile y se puede decir también en América Latina. ¿Cree usted? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gusto estar con ustedes. Sí, es el triunfo de la democracia, es el triunfo de una enorme mayoría, donde están los reformistas, los conservadores demócratas, los dirigentes estudiantiles, los progresistas, la democracia cristiana. Es un triunfo de muchas cosas, de muchas mareas, de esperanza contra el miedo. No me atrevería a decir que es el triunfo solamente de la calle, en realidad más que eso, porque estaba Ricardo Lagos, expresidente de Chile, Michelle Bachelet, yo mismo, la candidata de la democracia cristiana, o sea, había una fuerza. Lo que sí creo que es el elemento adicional es la juventud, que votó por Boric, que fue a defender. Eso me parece. Después yo sería un poquito más prudente en la afirmación de que estamos en un momento, ¿cómo decirlo? De gran renovación. Creo que hubo un miedo a la extrema derecha que movilizó mucho. Hola Marco, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Primero, obviamente la felicitación al pueblo chileno por haber vivido en paz y en democracia esta fiesta que fue la elección de este domingo. A diferencia de lo que ocurrió en países como el nuestro, como en Ecuador, en abril pasado, en Chile logran la unidad. Y ahí era el primer mensaje que envía Boric al momento de ya conocer los resultados, es precisamente ese de la unidad. Las izquierdas, las organizaciones de centro también, tendieron mucho más hacia su candidatura, su perfil, por todo lo que implicaba el personaje al que enfrentaban, este señor Kast. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre lo que pudo haber ocurrido en Ecuador en abril y lo que consigue Boric con todos ustedes en Chile en esta ocasión, Marco? Bueno, yo creo que él fue renunciando a buena parte de sus planteamientos. De hecho hubo mucha crítica, hubo giros que son de 180 grados y creo que entendió bien. Lo mismo pasó en otros procesos electorales, en que la primera vuelta uno elige, la segunda vuelta uno dirime. Él dio señales bien brutales de ser dirigente estudiantil contra el modelo educacional que había impuesto Ricardo Lagos, terminó dos veces con Ricardo Lagos, el expresidente de Chile, que inventó el sistema bancario de préstamo a los estudiantes, terminó diciendo que era un gran presidente. De marchar contra una clase política decadente, terminó poniendo de vocero a esa clase política. Eso tiene mérito, no lo digo como crítica, digo, supo leer de que no iba a ganar, de que era más grande. También convengamos que ayudó mucho el tener al frente un candidato feudal. Recuerda tú que tenías a alguien que proponía que las mujeres casadas con dos hijos tuviesen más derecho que las mujeres solteras, que quería retirar a Chile de Naciones Unidas. O sea, el candidato extrema derecha había llegado muy lejos en la estupidez. O sea, eran propuestas, no sé cómo decirlo, feudales, de otro siglo. O sea, no. Estabas muy, muy lejos. Quería eliminar el Ministerio de la Mujer. Proponía crear una unidad especializada antiizquierda en América Latina. O sea, estábamos muy graves. Estaban empujando mucho. Creo que también el aprendizaje de Bolsonaro. Creo que había que entender que las causas feministas, las causas de derechos sexuales y reproductivos, que yo por lo menos fui el primer autor de la ley en Chile, tengo legitimidad para decirlo, no eran el verdadero desafío de esta segunda ronda electoral. No era el aborto la causa que iba a decidir la elección. Soy el autor de la ley. Creo en eso. Aún así, había algo más grande. Y creo que las comparaciones son odiosas, pero probablemente en Chile se entendió rápidamente que había que hacer mucho sacrificio identitario. Pero mucho. O sea, los mismos que él había decretado como lo peor de la política eran sus jefes de campaña. Y eso habla bien de él, no lo digo en términos negativos. Yo en mi reunión con él, me acuerdo, le he dicho después de derrotado, me junté con él y le dije que yo creía que el error que se podía cometer era creer que uno estaba fundando iglesias. Y la política no se trata de quién es más santo, ni más blanco, ni más puro. Se trata exactamente de lo contrario. Quién es capaz de llegar a grandes acuerdos y construir un país con todo y hay que hacer pactos que son muy difíciles, muy difíciles de comprender en la vida. Pero así es la vida. La política es otra cosa, no es una iglesia. Marco, ¿cuáles son los desafíos ahora de Boric para conseguir esa transformación de Chile? ¿Cuál va a ser su rol frente al cambio constitucional también que se avecina? ¿Qué tan fácil va a poder ser, le va a hacer a Boric enfrentar los desafíos y este cambio constitucional? ¿Cómo él va a conducirlo también? Bueno, va a ser difícil tener el Congreso, no tener el Congreso a favor, pero tiene una constituyente que tiene simpatías por él. Va a haber de todo. Va a ser con muchas mareas. Yo diría que la economía va a ser lo primero porque, déjenme darle una cifra que puede ayudarlos. Entre el aporte fiscal del gobierno de derecha para la subvención social, si a usted eso le agrega, a eso usted le agrega los tres retiros que aprobamos como oposición a los fondos de pensiones. Nosotros aprobamos retirar los ahorros previsionales en pandemia para proteger a los chilenos. Eso suma 22% del PIB, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Mucha plata. Directo al bolsillo. Eso no va a estar en marzo. Ni de cerca. Por tanto, usted está viviendo en este minuto un momento, entre comillas, aunque parezca insólito lo que voy a decir, de una cierta abundancia. Hay dinero en Chile. Hay liquidez circulando. En marzo usted no va a tener ni el subsidio fiscal ni los retiros de fondos de pensiones. Y la crisis de América Latina tiene un título, se llama empleo. América Latina en el Caribe, en la pandemia, perdieron 44 millones de empleos. 44 millones. Tan solo en Chile, un país de 19 millones de habitantes, tenemos que crear al menos un millón de empleos. Eso no lo vamos a crear con una tasa de crecimiento de un punto o dos puntos como ahora. Entonces, ahora vamos a estar en la felicidad, yo lo estoy, de que ganó un joven progresista, prudente, que articuló a la oposición, pero ya en marzo va a haber que responderle a los millones de chilenos el tema del bolsillo. Y no hay dinero. Entonces, o es deuda, o es reforma tributaria, se demora, o es simplemente pedirle paciencia al pueblo de Chile. Yo quiero ver esa paciencia, si existe o no existe. ¿Coincide también el triunfo de Boric con el proceso constituyente, Marco, que, digamos, no ha tenido la velocidad o la agilidad que uno creía por, digamos, la necesidad de contar con una constitución nueva y dejar enterrada la herencia de Pinochet? ¿Qué debería pasar ahí, los tiempos políticos también a la interna, con respecto de la constituyente? ¿Cuál debería ser la influencia que podría tener el nuevo presidente? Yo creo que él va a tener una enorme influencia porque la constituyente atiende que él es un amigo de la constituyente. Y me parece que eso es una gran noticia. Pudo haber sido, de nuevo, el candidato de extrema derecha, el enemigo de la constituyente. Por tanto, el proceso está protegido. Ahora, de nuevo, yo volvería a la economía. Chile está acostumbrado a niveles de bienestar mayores que el resto de América Latina. Con la contradicción, que es lo que yo siempre he denunciado y por lo cual fui candidato tantas veces, y es que siempre he creído que hay una burbuja que se llama la deuda privada. En Chile las universidades públicas son pagadas. ¿Y cómo es entonces que el país no se indigna? Bueno, porque lo mandaron al banco a endeudarse, pero las deudas se pagan y creo que el ciclo bancario se está cumpliendo. Por tanto, no hay más ganas ni voluntad del pueblo de Chile de endeudarse por la educación. Sin embargo, estamos en pandemia, con déficit fiscal, deuda pública al alza, un barrio complicado. Chile va a tener que avanzar en estas dos velocidades. Más derechos y enfrentar la pandemia. Reactivación económica y más derechos. Esas son las coordenadas de Boric en medio de una constituyente que puede decidir con toda legitimidad el fin de un tipo de economía. Eso va a ocurrir ahora. Ahora, la constituyente que ha cometido torpeces, que ha caído, es cierto, también tiene un tiempo. A partir de ahora salen de las audiencias que están escuchando y en los próximos seis meses van a empezar a sacar propuestas, a acordarlas. Por tanto, esto va a ir muy, muy rápido. O sea, va a tener un Chile muy convulsionado de aquí a septiembre, fecha del referéndum, para aprobar o rechazar la nueva constitución. Bueno, se prevé, a ver, primero, quisiera también un comentario de Marco Enríquez con respecto de la actitud que ha adoptado el candidato perdedor, que, digamos, habla muy bien de un político serio, maduro, que aceptó el resultado. Él ha felicitado al ganador y le ha dicho que desde hoy el presidente electo de Chile merece todo el respeto y colaboración constructiva. Chile siempre está primero. Pero, después, vemos lo que está sucediendo, por ejemplo, en Perú, donde a los pocos meses de que Castillo asume el poder, hay fuerzas retardatarias, hay las élites que han estado siempre controlando el poder político económico que están tratando de entorpecer la gestión de Castillo. Puede tener también errores, pero es poco tiempo el que se va al frente. ¿Con Boric podría suceder algo parecido o la clase política va a dejarle gobernar al menos el primer año? No, yo creo que esto va a durar semanas. No, 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 no. No, 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 esto va a ser, no, no. No, porque nosotros como oposición fuimos implacables con la derecha. No veo por qué la derecha no sería implacable con nosotros. No, tendría, sería ilógico, sobre todo porque somos proyectos diametralmente opuestos. Ahora, yo no tengo vocación de analista porque yo fui candidato presidencial hasta hace 30 días atrás y yo no voté por Gabriel Boric en la primera ronda porque era candidato adversario. Ahora voté por Boric y le delego a él la responsabilidad de gobernar ahora, pero él tendrá que decidir qué camino recorre. No tengo vocación de analista, solo te puedo decir que en mi caso yo voy a exigir a la clase política el fin de un tipo de corrupción y un tipo de relación con el poder. Yo espero que sacan transformaciones. Sí soy responsable y sé que esas transformaciones van a tener que convivir con la vacunación, con el déficit fiscal, con la crisis económica, pero esa es tarea del ganador y no es tarea mía. Por tanto, nosotros, sin ser parte del equipo de Boric, vamos también a pedir que se avance en lo prometido y en lo comprometido, que es cuidar la democracia, cuidar la constituyente y construir una sociedad de derechos. Pero el privilegio de enfrentar estas mareas es el del capitán elegido por Chile, Boric. Marco, ¿cuál cree usted que va a ser la línea internacional que asuma el nuevo presidente de Chile, tomando en cuenta la posición que tuvo él durante la campaña electoral y ayer en el discurso no hizo mención a absolutamente nada que tiene que ver con el tema internacional? ¿Cuál va a ser la posición o la línea que cree usted que él va a adoptar ya como gobernante de Chile? Dejemos que él decida. Yo soy fundador del Grupo de Puebla, soy un gran latinoamericanista, gran admirador de Rafael Correa, amigo de Alberto Fernández. No creo que Venezuela y Cuba merezcan las sanciones y no me gusta andar calificando de dictaduras a los países. Boric no está de acuerdo en eso. Esa fue una, en mi reunión con él, esa fue una de nuestras diferencias. Aún así, él es el elegido, él es mayoría en Chile. Yo no soy mayoría y él es la mayoría de Chile. Así que esperemos que él diga. Yo no me atrevería que en una radio ecuatoriana yo le diga lo que él tiene que hacer en materia internacional. Él es el elegido, él decidirá. Mis posiciones son conocidas en Chile, en algunos países de América Latina probablemente. Soy fundador del Grupo de Puebla y soy un fanático de la integración. Por tanto, además creo que tengo razón en el término económico. Chile no va a salir adelante si no es con el mercado argentino, el gas boliviano y el cobre peruano, pero esa es otra discusión. No soy el ganador, el jefe de Estado es Gabriel Boric y habrá que esperar sus definiciones. Las mías, ustedes ya las conocen, yo se las expresé a él. Él tendrá que decidir qué política exterior quiere y él tendrá hoy día. Tiene la legitimidad mucho más que la mía para decirle a ustedes hacia dónde le va a hacer Chile. Yo tengo mis convicciones. Hay un tramo del discurso de Boric de ayer en la noche que nosotros lo analizamos al inicio del noticiero, Marcos, y que me llama mucho la atención porque siendo un presidente joven, nacido en el 86, digamos, es de esa generación a la que le contaron sobre lo que fue el golpe del 73, el asesinato de Azende, la toma de la moneda, la dictadura de Pinochet y demás. Pero no se olvida de ese episodio, ¿no? Y dice vamos a estar pendientes de que Chile luche por conseguir la verdad, que haya justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Vamos a tener un gobierno que respete además la democracia y que él va a ser uno de los principales defensores del sistema democrático chileno. Hace alusión también a lo represivo que fue el gobierno de Piñera durante las protestas de octubre. Y octubre se vuelve una causa que le ayuda a Boric y les ayuda a los sectores del progresismo chileno a llegar al poder. Cosa que acá nunca se entendió bien, nunca se comprendió bien y no se conjugó bien lo que significó la lucha de octubre del 19. Ahí, ¿dónde estuvo la clave? ¿Cuál fue el mensaje que más llegó a la gente para entender lo que se había empezado a vivir desde ese octubre del 19? Yo lo quiero. Que él entendió muy, muy bien la necesidad de cambio radical, pero al mismo tiempo en paz. Y eso es un mérito. Él entendió muy fuertemente la necesidad de la paz. Él corrigió muy rápidamente. Él fue de los que marchó al principio y amparó un tipo de protesta y después se dio cuenta que había que girar rápidamente. Eso habla muy bien de él. Insisto, creo que tenemos un tipo inteligente. Creo que tenemos un tipo astuto, un tipo moderado. No, yo me quedo con buena impresión. Te lo digo como adversario. Te lo digo como... O sea, tiene un valor lo que digo, porque yo fui muy duro con él. En temas sustantivos, él votó dos veces por mí para presidente y yo voté por él encantado. Creo que yo me siento en eso tranquilo. Creo que Chile está en buenas manos. Vienen tiempos muy difíciles y le deseo todo el éxito del mundo a Gabriel Boric. Estamos hablando, Marco, ya para finalizar. ¿Realmente de un izquierdista o más un socialdemócrata? Porque hay opiniones diversas respecto a cuál es la ideología del nuevo presidente de Chile. Dejemos que él lo aclare. Yo no soy analista. Soy protagonista del debate público. No ando buscando trabajo analista y para eso está lleno en Chile de analistas mucho más talentosos que yo y que además a mi juicio, no sé, hacen más difícil conversar porque inventan mucha estupidez. Pero dejemos que ellos busquen identidad de él. Yo sé que él... Le puedo decir esto. Yo voté por él. Soy progresista y él votó por mí dos veces. Le puedo decir eso. Eso lo define también. Lo define como alguien que siempre ha estado en el mundo de la centroizquierda. Pero dejemos que él decida cómo se quiere presentar. Para eso hay un conjunto de analistas que tienen tiempo. Yo no lo tengo para eso. Yo quiero que le vaya bien. No seré funcionario público ni seré enemigo de su gobierno. Seré un amigo de sus propuestas porque confío en que él va a conducir a Chile hacia más derechos en la dificultad. ¿No se venezualizó la política ni la elección como ocurrió en Ecuador en el caso de ustedes? No, porque tenemos un incompetente y un gran inútil de presidente que se llama Sebastián Piñera. Y cuando tú tienes un antisocial, un incompetente y un corrupto, cualquier debate se vuelve irrelevante. Si tienes el mayor inútil que hayamos tenido en 50 años, un ladrón como Sebastián Piñera, lo normal es que la gente quiera cambio. También es la discusión de quién ganó. Ganó el cambio, ganó Boric, ganó la izquierda. Lo que sabemos es que la gente no quería estar gobernado por un incompetente, un antisocial y un gran inútil como el presidente de Chile, que es Sebastián Piñera. Muy bien, muchísimas gracias Marco siempre por su tiempo, por la información que nos proporciona Marco Enríquez, ex candidato a la presidencia de Chile que estaba con nosotros. Muy amable. ¿En Ecuador se dice inútil igual? Sí. Sí. Ah, un abrazo, que tengan buen día. Lo propio, feliz Navidad, muchas gracias. Gracias Marco, un fuerte abrazo, felices fiestas. Ahí está. Otro. Gracias. 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 Gracias.